¡Hola, hola! ¿Qué tal? Continuamos con la serie 1-0 de momento para FlyQuest. Si alguien se acaba de incorporar, sí, sí, no me he vuelto loco. 1-0 para FlyQuest. Genji que no ha podido hacer prácticamente nada. Fernando en este primer mapa salta a la sorpresa. Queda todavía mucho camino por delante. Hay que ganar dos mapas más en el caso de FlyQuest. Pero visto lo visto en el primero, yo confío. ¿Qué nos iba a decir? Ha sido una tremenda alegría ese primer mapa. Como alegría también el hecho de que vuelva Arkane. Ya sabéis, el día 9 de noviembre sale la primera tanda de episodios. Habéis visto, antes de irnos a la pausa, un pequeño teaser del próximo videoclip. Blood, Sweat & Tears, que estará disponible la semana que viene. Así que ya sabéis, estad muy atentos porque además se tendrá traslado también en todos los juegos de Riot, que no son el más grande porque está ambientado en otro universo. Yo en esta línea temporal, la verdad es que ya he perdido todo el sentido. No sé decir ahora mismo si mi familia es de Tennessee, si estudian a la BAM o lo que sea. Wall, pero estoy con el hype por las nubes. No sé ya, como decía Develo, que es un kilómetro. Mido todo en millas, en libras y absolutamente todo porque estamos, yo creo, con el Hopium hasta arriba con FlyQuest. Efectivamente, qué locura, qué barbaridad. Yo creo que nadie lo esperaba. Todo el mundo diciendo que hoy iba a ser un 3-0 muy contundente, la serie más rápida de todos los cuartos. Bueno, pues cuidado porque mínimo ya vamos a tener 3-1. No sé a favor de quién, porque si FlyQuest sigue así, sigue sorprendiendo en el draft, sacando de momento cosas no tan habituales y jugando de esta manera, yo creo que hay opciones. Sobre todo porque se juntan dos cosas. Que FlyQuest está jugando muy bien, pero es que Gen.G está jugando muy mal. Ha jugado muy mal la primera partida y no es de esperar que siga así un equipo que creo que solo ha perdido 3 series en todo el año 46-3. Una de ellas siendo contra KT en primavera y en verano y luego la final de la LCK, que quizá la gente se ha olvidado también un poquito de la dominancia de este equipo a lo largo del año, porque también llevábamos dos semanas sin verles, y es por ello que quizá también han entrado un poco más fríos a estos cuartos de final frente a un FlyQuest que sí que hizo todo el run hasta acabar ganando a Team Liquid y meterse con el 3-2. Pero es que esa estrategia que hablamos aquí mismo con Wipo cuando hicimos la entrevista de no enfrentarse a los equipos asiáticos, de reservarse los picks y jugar a su meta, de momento Walk, está funcionando. Está funcionando muy bien, a ver qué más sorpresas trae el equipo de FlyQuest, porque han sorprendido en el primer partido y lo tienen que hacer de vuelta en el siguiente. Además han ganado desde el lado rojo, que tiene un winrate bastante inferior al del lado azul, que ha sido la elección de vuelta para un Genji que tiene que ir a la remontada y fíjate, se ha quitado la Serafin de primera elección. Instantáneo, lo habíamos visto en alguna ocasión en la parte inferior del mapa contra personajes como Brown, pero hace mucho que no aparecía en la calle central y Quad, anteriormente conocido como Solca, que debutó de hecho en la LCK con nada menos que Chobi, jugando como top laner, es su ídolo y le ha ganado con esa Serafin, que se ha ganado ahora el respeto del bug. Eso también provoca otros cambios en los bloqueos, porque si te fijas el Ivern sí que se ha mantenido, pero ahora el Skarner también se queda fuera de combate y es que Canyon, que ha sido yo creo bastante superado por Inspire, a lo mejor tiene un perfil un poquito más de carry. Vamos a verlo. De momento hay que manejar desde el lado rojo la última elección, va a ser Nocturne, así que no vamos a tener ese clásico Oriano Nocturne, tampoco el Ari Nocturne que se está viendo de forma más habitual. First pick del lado azul para el equipo coreano, va a ser Ashe, que ha sido un campeón con mucho valor en el primer mapa. ¿La respuesta de FlyQuest? No creo que sea la Kaisa, la Kaisa diría que está Wipo enseñándola simplemente por su pareja, lo lleva haciendo muchos, muchos años y es un matchup complicado precisamente contra la de Freljord, pero oye, podríamos tener un cambio de líneas como el que se ha visto también en el primer mapa y evitar ese enfrentamiento en los primeros compases, donde por diferencia de rango, por la posibilidad de spamear ese ball, y la W de Ashe lo pasa bastante mal. La tiradora, el vacío, con la que Masu ha tenido buenas actuaciones, la verdad, en este torneo. De momento va a ser Oriana, otro pick que encaja con lo que está jugando Quad últimamente, que si Hway, que si la Serafin, un vaguito más de control, a lo cual va a tener que responder Chobi. Vamos a ver, con Oriana evidentemente puede aparecer la V, puede aparecer el Jarvan, hay muchos campeones, realmente, bueno todos, te diría, y un jungla que le venga mal, a la Oriana, así que vamos a ver qué quieren hacer. Aquí el R, te lo iba a decir también, es un campeón con muchísimo valor en las series que estamos viendo, sobre todo esta semana, y se lo va a asegurar aquí FlyQuest. De momento me gusta lo que enseñan. Sí, porque además Masu, como te digo, está muy fino mecánicamente en ese torneo, y es que lo ha comentado Ispair también en las entrevistas, que quizá jugando estándar no tienen tantas opciones, jugando simplemente a lo milimétrico, a jugadas muy medidas, donde Canyon precisamente comentaba que siempre saca un poquito de ventaja, quizá lo pueda hacer con su estratosférica a Nidalee, pero las TeamFed se ven con opciones, y estos dos personajes para jugar al front of the back of the defense son muy buenos para FlyQuest. Nidalee Renekton asumo que va a venir aquí para Genji, la Nidalee que está fijada y faltaría el siguiente campeón por escoger aquí, vamos a ver cuál es. La Nidalee, sabemos, en manos de Canyon da muchísimo miedo, Fernando, pero es un campeón que si se queda por detrás, bastante malo, eh. Es que Canyon en el fondo marca siempre el meta internacional en la jungla, acuérdate en el MSI con esta Nidalee, y luego se la quitaron y sacó el cartus en la final de ese torneo, los fans de Nocturne vienen principalmente de esa serie donde ganaron 2-1 al equipo de Hangualife todo el rato desde el lado rojo, y ahí también inventó Pace, con un Twitch que de momento no ha aparecido en la serie, así que hasta ahora lo más llamativo por parte del subcamenino coreano es esta Nidalee, que va a estar acompañada de un Jax que tiene mucha presencia en el torneo y con el que King lleva también unos cuantos años dando bastante miedo. Sí, da miedo el Jax, eh, la verdad que está muy muy presente, vale, de aparecer aquí Rakan, que con el Real en línea la verdad es que no sorprende a nadie, un campeón muy móvil, un campeón que puede dejar, ¿no?, al propio Adekarri en solitario para irse a rotar por otras partes del mapa y sacar alguna ventaja. Turno de banear, Fernando, no sé qué van a quitar aquí. Vamos a ver, pero es un sistema de mensajería también bastante bueno para la voladoría, el Rakan cuenta con muchísima movilidad, Wipo, como siempre, gesticulando mucho a cámara, hemos visto incluso entre las partidas, mirando un poquito el móvil, ¿no?, metiéndose aún más en el partido con quizá algunas reacciones en redes sociales, mientras que Newcastle estaba completamente serio, muy metido en la serie. Mizi sí que mostraba más síntomas de alegría, pero en los vans queda básicamente la posibilidad de un midlaner para Chovi, también el support para Legends, que me imagino que tendrá un counterpick preparado. Es un jugador que ha sorprendido también con personajes como Blitzan, así que de momento se están centrando en pinzar la champion pool del astro de la calle central. Ahí está, desaparecía la Tristana, desaparece ahora el Shinzao por parte de Genji y es turno de FlyQuest de denegar otro campeón. Vamos a ver cuál quiere ser, si seguirán incidiendo en la calle central o no, porque de momento no sé si repetirá con la Ari, teniendo en cuenta la partida tan pocha que ha tenido antes. Lo estaba pensando, te podría llegar a encajar en una compo que tiene elementos de cazadas, pero no sé si realmente la van a querer jugar, se van a quitar la rel que puede ser molesta, ¿no? Para el Rakan en general siempre tiene esa posibilidad de ganarte una partida con un combo espectacular, lo sufrió el propio Genji en manos de Delight en esa serie del 2 a 0, en el formato del suizo. Y van a quitar una B que es buena con Orianna, que también puede castigar la falta de movilidad de Ashe, pero yo creo que Inspire está sacando otro tipo de personajes en este torneo. Sí, vamos a ver qué quieren hacer aquí, porque tiene que escoger FlyQuest, ¿va a ser Nuro? Yo creo que lo está enseñando para empezar por la guerra mental, es un campeón que ahora mismo, le faltaría un poquito de daño a la composición de FlyQuest, pero con el que sorprendieron ya precisamente a Hangualife, sonríe el jungla a Polaco y va a ser efectivamente el Nuro que tiene lógicamente solo un pick y 100% de winrate en estos mundiales. Bueno, pues va a ser Nuro aquí para FlyQuest, que hoy ha venido muy, muy juguetón y todavía falta el último pick desde el lado rojo para el más loco de todos, ¿eh? Vamos a ver qué saca FlyQuest ahí en esa última elección, es turno de Jinji ahora, el equipo coreano que tiene que resolver aquí su composición, puede ser Nautilus, me lo creo, ahí está, fijado, y faltaría el pick para Chobi en la calle central, sabe lo que se va a enfrentar en medio, así que aquí es a placer para el astro coreano. Hay una teoría, Wolf, lo comentaba Bebé, de que Wipo, conforme va metiéndose más en la serie, se acerca más a la pantalla y eso también lo de Chobi, de que se le va moviendo cada vez más el pelo y se le abre el flequillo, pero de momento parece que mantiene la compostura, está perfectamente peinado, uno de los mejores jugadores del mundo que va a sacar un Kasadin en el segundo mapa, primer pick de este campeón que llevamos mucho tiempo sin ver. Bueno, pues Kasadin, ¿eh? Contra la Oriana debería sufrir los primeros minutos, ya sabéis que el Kasadin en el rango Melee, así que lo va a poder castigar bastante, luego con el escalado la verdad que no hay quien tosa al campeón que va a tener Chobi para esta partida. La respuesta puede ser aquí Renécton, el campeón o uno de los campeones más jugados de Wipo durante todo el año, con más de 70% de Wipo en 20 y pico partidas, ¿eh? Ha generado incluso el meme este en el que se metamorfosea, ¿no? En el cocodrilo le ha dado muy buenos resultados, y en el fondo también es un punto de pivote para una composición que si no quizá lo podría pasar un poquito mal en términos de prioridades. Veremos si hay cambio de líneas o no finalmente, porque se podrían dar las estándares y sobre todo cómo funciona esa pareja de Nidalee y Kasadin, que en el 2 para 2 debería ser bastante floja. Sí, muy pocha, muy, muy, muy flojita. Nidalee es muy fuerte al principio, al final quizá no tanto, a no ser que vaya tu orofedeada, y Kasadin al revés, muy débil al principio, muy, muy fuerte a partir del nivel 16 y los tres ítems. Lo que pasa es que, claro, no sé si te dará tiempo FlyQuest. Este FlyQuest que ha salido hoy con absolutamente todo. Una composición donde, bueno, pues sorprende, ¿no? Quizá el Nunu, segunda vez que lo van a sacar en este mundial, así que vamos a ver, porque es segundo mapa y segunda composición diferente, por así decirlo. Han sorprendido en el primero, buscan hacerlo en el segundo. En esa sorprendida está Genji, que se está saliendo un poquito de sus esquemas habituales con ese pick del Kasadin, polémico. Recuerdo que lo jugó Fnatic en aquella eSport World Cup, no funcionó ni muchísimo menos. Vamos a ver qué tal en el día de hoy, porque es un personaje que al principio no te aporta prácticamente nadie que en el escalado. Sí que es muy bueno, pero a mí me parece incluso mejor cuando va por delante en el mid-game. Si puedes esnobolear con toda esa movilidad, hace bastante más que luego en el late, donde si hay algún tipo de herramienta para frenarle, como puede ser el stun del Renekton o la premura del Rakan, le one-sotean en un momento. Eso también es verdad, le pueden acabar one-soteándole con muchísimas ganas de ver este segundo mapa. Y todo el mundo también, así que vamos a saltar ya a la grieta del invocador. Ojo que en juego está el pase a semifinales y en el primer mapa ya hemos tenido sorpresa. Pues a quién sabe si FlyQuest nos va a hacer soñar con otra victoria en este segundo de la serie. Sería la segunda, además, desde el lado rojo, lo cual metería, yo creo, una cantidad de dudas a Genji Brutales, ¿no? Y podría cambiar un poquito incluso el meta del torneo, porque T1 ayer también jugó mucho desde el lado rojo. Están muy cómodos con esos counterpicks para Keri, incluso el R5 de Ari para Faker o para Zeus, que también es un auténtico bicho al que quizá la gente puede ver en los cines en caso de que lleguen a otra final más. Ya sabéis que va a haber un montón de viewing parties en cines repartidas por España. Así que entrar en lolincinemas.com, tenéis el enlace ahí visualmente en el banner de abajo, y os aparecerá la que os quede más cerca. Ahí está, lolincinemas.com, para haceros con vuestras entradas y disfrutar en el cine de la gran final el día 2 de noviembre. Según veo, ahí abren puertas a las 3 de la tarde, pero el partido empieza a las 4, ¿eh? Es el único partido de todo el mundial que empieza a las 4 de la tarde. Normalmente estamos arrancando a las 2, ya lo sabéis. Así que, bueno, que nadie venga, ¿no? A las 2 el día de la final porque no va a haber nada. Siempre merece la pena llegar un poquito antes para ir metiéndote un poquito en el ambiente, para disfrutar también de alguna posible actividad que haya por allí. Sobre todo la ceremonia de apertura, que no sabemos si el partido como tal empieza a las 4 o la ceremonia, que es algo que nos informarán, me imagino, un poquito más adelante. Sí que vamos a tener cambio de líneas porque está Masu en la parte de arriba. Antes Inspire le ha robado, perdón, Wippo le ha robado un pequeño campamento a Canyon, pero ahora le están molestando mucho al Nuno. Ahí está, ojo, ¿eh? Porque se puede dar la vuelta. No va a perder aquí tiempo con el Ejens, simplemente se va a marchar para arriba. Y mientras Canyon le va a robar absolutamente todo, lo van a ver aquí a Inspire, que parece que lo tienen muy, muy trackeado, al menos en nuestros primeros compases del encuentro. A ver qué pasa con el Nuno, Fernando, porque es un campeón que no vemos prácticamente nunca. Y tampoco sabemos realmente lo que puede hacer en cada posición del mapa. Yo creo que es un campeón que, si se pone por delante en manos de especialistas, te puede sorprender. Y es un campeón que da mucho miedo con el ventaja, pero cuando se quede por detrás, todo lo contrario. A Nidalee le pasa también un poco parecido, ¿no? Es cierto que tiene también la potenciación de un campeón como Ase, o sobre todo la Ejens de la anterior partida, con esa cura que te da muchísima velocidad de ataque. De hecho, creo que es el esteroide de más velocidad de ataque de todo el juego. Si no contamos, por ejemplo, el de Tristana con la propia Q. Así que ahí le va a poder potenciar mucho a Peyto, incluso a King, aunque depende un poquito más de los cooldowns. Es muy importante para la Nidalee empezar a ciclar campamentos, ponerse por delante. Incluso buscar un dive en la parte de abajo, que se está teleportando Wippo y no es un campeón cómodo al que matar bajo otra parte. Ahí está, ¿eh? Preguntan por la skin de Oriana. Creo que es la de Fiesta en la piscina, pero con un coro más raro. Sí. Con un coro más oscuro. Así que, bueno, no parece que se vaya a ir a la piscina realmente. Y ya con el frío que hace tampoco pasa nada. El combo aquí que va a ser bueno por parte de la Boulding, iba a decir, de Fly. Pero sabemos que en este meta actual, en este LoL moderno, lo de la Boulding es, bueno, cuestionable. Es un Renekton-Rakan. En esto, Wippo también ha adelantado su tiempo. Sí, es verdad. Acuérdate, en 2018, cuando precisamente a la piscina se fue Reckles, que no me apetecía adaptarse al meta del cangrejo. Y se jugaba Swains con Gilisan, ahí donde empezaron a desarrollar esa relación que luego mantenían, ¿no? Cuando estaba uno en la top y otro de support, tirándose todo el rato hacia adelante y buscando jugadas muy ofensivas. Con eso sí que tienen que tener un poquito de cuidado en esta serie, por lo que te comentaba antes de que consideran en FlyQuest que Genji mide muy bien las distancias. Y cualquier mínima sobreextensión es donde te pueden sacar mucha ventaja para meterse en el partido. La verdad que la carrera de Wippo es cuanto menos peculiar, ¿eh? Sí. En 2018, llegando como rookie, es campeón del split de primavera, de verano. Llega a la final del Mundial, juega de AD Carry. Espérate, ahora te lo cuento, porque se va a producir el tres contratos. Y hablando de Wippo, pues se puede morir. Ahí está la primera sangre que va a ser para Pate, que ha tenido que quemar el destello bajo la torreta. Y ahora Buzio, que no va a poder sacar absolutamente nada aquí. Así que, oye, ventaja ya para Genji. Han jugado muy bien con el rango de la torre los de Genji, a pesar de que Wippo se reposicionaba con ese estilo. Y Chobi sufrió una barbaridad. De hecho, le saca ahora Quad. El destello, recordamos, ha sido uno de los puntos centrales también del teaser. Tienen mucha relación estos dos jugadores. ¿Cuál le conoció cuando tenía 14 añitos? Han compartido equipo. Lo considera uno de sus ídolos. Imagino que después de ganarle con un pick que ha merecido Van, se ha venido muy arriba al Mundial de FlyQuest. Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que tienes esa motivación extra en este tipo de partidos. Y parece que a Quad le ha venido muy bien en el primero. Veremos en el segundo. De momento ha arrancado con muy buen pie. Decíamos, ¿no? Que la Oriana se lo puede poner complicado los primeros minutos al Kassadin en fase de líneas. Así va a ser. Le ha sacado el destello. Lo que pasa es que el Kassadin va a conseguir el nivel 6 dentro de muy poquito. Aparece Busio. Lo levanta por los aires. El daño que no debería ser suficiente se ha quedado a un golpe. Pero aparece aquí Kanion. Busio que se va a acabar muriendo. La kill para el jungla de Genji, que quiere sacar a otra más encima de Quad, que no tiene mana para cubrirle. Se la ha venenado jugada a FlyQuest. Qué atento Kanion con un campeón de Power Farmer que tenía un campamento disponible. Identifica que hay oportunidad de gankear a su Millenier de Diverla. Después de esa falta de estello y se lleva una kill muy importante. Cuidado con Wipo, que sabemos que la Ase es muy problemática. Le está metiendo una auténtica paliza, pero no sé si le da daño para matarle. Y ha necesitado aproximadamente un minuto, eh, Pace, para mandar a base a Wipo. La verdad que, bueno, pues tampoco está teniendo, ¿no? La mayor de las fortunas le han matado abajo. Ahora se va arriba, le vuelven a mandar para base. No tiene teleport, así que problemas, eh, para FlyQuest en estos primeros minutos de partida. Una situación muy diferente a la que íbamos antes. Es que hemos visto incluso por el chat algún mensaje de Friobi, ¿no? De que estaba choqueando. Es verdad que ha tenido alguna jugada bastante cuestionable en el anterior mapa con la Ari. Pero Kanion es todo lo contrario. Es un jugador que incluso cuando iban perdiendo finales este año, de repente te saca un Kacix. Un Kacix, perdón, y muestra ese factor clash. Aquí apareciendo en el momento clave contra un Musio, que en la primera partida sí que ha estado muy ofensivo, muy diestro con ese Alistar castigando precisamente a Chobi. Pero aquí quizá se ha pasado de frenada. Sí, la verdad que ahí no conseguía, ¿no? Salirse con la suya FlyQuest. Se acababa muriendo el suporte. Prácticamente bajo la torreta en esa rotación a la calle central. Y el público que se lamentaba. Volvemos al directo y vemos que Genji se está quedando. Los Kevin, los tres primeros que van a ser para ellos, Fernando. La verdad que este mapa pinta muy, muy diferente. Vemos un Genji mucho más sólido. Sí, además es una composición que puede aprovechar bastante esos Kevins con un Jax, con un Kacix, que luego también en la línea lateral puede dar algún que otro problema. Pero por lo menos FlyQuest no se queda quieto, lógicamente. Voy a intentar responder en la parte de abajo con un objetivo neutral, con el Dragón Infernal, que además el Nunu se lo hace bastante, bastante rápido. El bocado ya sabéis que pega una barbaridad de daño contra los objetivos neutrales. Es muy sencillo llevártelos, incluso robar alguno. Así que aquí Inspire a lo mejor se tiene que poner el guante blanco, ¿no? A lo mejor le pasen los minutos. Sí, a robar, ¿no? En este caso el Nunu. Así que ya veremos si puede darse. Buipo que sigue sufriendo contra Pace, ¿eh? En la calle lateral, en este caso, en la Bolin. Se vuelve a marchar para base o al menos amaga con el baqueo. Aunque no sé si luego cancelará, ¿eh? Para recoger la oleada que está llegando. No, no, se va a marchar. Y es que viene la Bolin, parece, ¿eh? Para esta zona. Masu que ya se quiera acercar aquí. Icarion que quiere robar de vuelta el buffo azul. Esper que viene. Busio también. Esto es un 3 contra 2. Ahí está. Perfecto. Smite y me voy, dice Ifire. Le saca el dedito. Incluso sabiendo que tiene esa potencia del bot de Nunu. Como decimos, es muy difícil que te quiten un campamento. Ha caído, creo. La placa no sé si se ha cobrado el oro. Pace y Legends. Y de hecho, Pace, que va a ser muy importante con unas flechas que antes estaban en el lado de Flight Quest. Porque la composición de Genji tampoco tiene una iniciación espectacular. Más allá de esa definitiva del atirador. Es cierto que Legends, sí que si está por delante, se puede meter hacia adelante con los ganchos. También con la definitiva. Pero si no, va a depender casi todo del jovencísimo bot lane. Menos mal que Masu con la E. Se libraba de ese gancho que ha sido muy, muy bueno. Ojo con la bolita que viene. Tiene Vision Chovy. Debería saltar con la R sin demasiada complicación. Ahí está Sackwinder Stun. ¿Qué ha hecho? Llega la onda de choque, Chovy. Por apurar, se puede acabar muriendo. La Torre Isper que te mata. No me lo creo. No me lo puedo creer. Esto es un desastre absoluto. Le va a dar kill y buff azul al Casadin. Llame en una ambulancia, pero no para mí. Que estaba diciendo Chovy que nos había confundido con esa interacción de la definitiva del Casadin. Es cierto que la bola del Nuno tiene un hitbox un poquito rara. Si no juegas mucho contra él, en ocasiones te la puedes acabar comiendo. Incluso después de utilizar alguna habilidad o incluso el destello. Pero aquí cuando estaba en una situación muy comprometida, de repente saca la kill. Y eso es terrible para el equipo de FlyQuest. Porque darle recursos a un Casadin que estaba sufriendo en la fase de líneas, pero que va por delante en oro. Es la peor noticia probablemente que puede recibir el campeón norteamericano. Qué pena, porque cada vez que han intentado matar a Casadin, se ha muerto FlyQuest. Qué pena. Qué desgracia de jugada. No sé si lo veremos en una repetición. Pero bueno, son 2000 de oro ya a favor del equipo coreano. Va a volver a intentar respire. Que no se rinde. Ojo ahora en la parte superior. Wipo que está muy muy tocado. Wipo que se puede acabar muriendo. No, no, no. Viene la bola. Y King tiene el destello todavía. Pero es que aparece Canyon. ¿Quién? Si no, el de siempre. Para venir aquí al rescate de su solo línea. Que King, bueno, pues va a quedarse la oleada. Está muy muy cómodo, eh. Ojo con el Jax. Fernando está nivel 8. El Renetton todavía nivel 7. Y le saca bastantes bastantes minions. Lo ha comentado también en el teaser. Wipo que no se esperaba llegar a esas alturas de un torneo internacional después de 6 años. Sí. De ese debut que comentabas. Que encima llegó, por casualidad, por esa lesión en la mano de Soaz. Y precisamente tenía a King como un baremo, ¿no? De hasta dónde podía llegar como top laner. Sí. En aquel mundial de 2018, Wipo superó, de hecho, a King, que perdió contra Cloud9. Le metió el licorais una paliza tremenda en aquel meta del Víctor contra Atrox en la calle superior. Y ahora tiene que intentar enfrentarse al que ha sido una de sus referencias, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Sí. Wipo que, bueno, pues llegó ahí para suplir a Soaz. Se hizo al final con el puesto de titular cuando Soaz se recuperó. Jugó de AD Carry cuando a Reckles no le apetecía adaptarse al meta. Y literalmente se fue a la piscina, como has dicho tú antes. Ganó primavera, ganó verano. Llegó a la final del mundial. En 2021 jugó de jungla. O sea, la carrera de Wipo es muy, muy rara. Y yo me acuerdo en el mundial de 2020 jugando Sing, Trengar. Cosas rarísimas. Hablando de Wipo, cuidado que tiene problemas, ¿eh? King que se le echa encima. Pero es que aparece Spire con la boleta. Cojo con King aquí que tiene todavía el destello y quizá lo tiene que limar o no. Está muy, muy lejos Wipo. No creo que pueda hacer nada. Dios santo, no da una, ¿eh? El Prove Inspire no da una bola. Se va a salvar King sin mayor complicación. Y muy bueno esa muerte de milagro. Se ha quedado a un pelo de una W de Jax o otro ataque básico. Mientras Santo Gini está respondiendo con otros kevins. Van a ser seis para el subcampeón de la LFK. Uno de los equipos favoritos, si no el que más, para alzar la copa al invocador. Y es que ya te lo decía antes. Es muy raro que se jueguen dos partidas como la anterior. Donde claramente no han estado al nivel que han mostrado el resto del año. Y ya están demostrando por qué eran candidatos principales a llevarse el torneo. Aquí vemos, ¿eh? Seis kevins ya para Genji y Kanion, que están haciendo lo que quieren en este partido, sinceramente. A ver qué pasa aquí. No creo que puedan matar a Nautilus, que sale a parar sin mayor complicación. Se han quedado los seis kevins. El dragón, por suerte, ha sido para Fleiko. Es el siguiente que aparece en 37 segundos, Fernando. Pero no parece, ¿no? Que de momento ningún equipo lo vaya a buscar de manera muy, muy témpera. La placa para Wipo en la parte inferior. La diferencia sigue siendo de 2.000 de oro. Menos mal que ha podido arrastrar esa placa. Porque si no, iba a haber una brecha muy potente entre el cocodrilo y Jax. Pero es que, en general, en early game estamos viendo que FlyQuest no consigue encontrar las ventanas, ¿no? Que sí ha descubierto en la partida anterior. Por fallos en el fondo también de Genji. Como esa entrada de Xhobi, Kolar y la pelea de los Grafts. No se están dando estas oportunidades. Encontrar un equipo como este, no sé si vas a tener muchas más. No lo sé, ¿eh? Porque Genji tiene 2.000 de oro de ventaja. Y cuando te quieres dar cuenta, en una jugada te ha metido 10 casi, dices tú. ¿Pero cómo? Sí. Y al siguiente te están cerrando. Así que... Hay que andar con mucho. Joflaico es que tiene que recuperar, ¿eh? Las mejores sensaciones que ha tenido el mapa número uno. Karion, que cancela al dragón. Y dice, espérate que Wipo está bajo de vida. Bajo la torreta. Lo voy a divear. O al menos lo intenta. Qué bonito lo ha jugado King con el destello. Wipo que intenta aguantar. ¡Y se la devuelve! ¡Sí, señor! Por el belga aquí, sacando el asesinato bajo la torreta. Es King ahora el que se muere. Y Kanion, que no lo va a poder divear. Una pequeña alegría en esta travesía en el desierto que estaba haciendo la partida para Wipo. Consigue salir airoso de un dive en el que no se han terminado de coordinar bien ni King. Ni King. Un Kanion que le ha metido mucho ritmo al early game. Esperemos que baje un poquito las revoluciones en el mid game. Porque si no para Flaico se puede complicar una locura. Y queremos ver una serie muy pro que muy reñida. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque de momento hay todavía opciones. Sí, es cierto que hay diferencia a favor del equipo coreano. Pero el partido que todavía está en un minuto muy, muy temprano. Y puede pasar cualquier cosa. Es importante que Kanion deje de hacer lo que quiere, ¿eh? Es importante que deje de estar tan cómodo. Porque la verdad tengo la sensación de que, allá donde está Kanion, es jugada a favor a la Gen.G. quitando, ¿no? Esta última, que se le ha revuelto un poco el dive a King. En todos lados crecen avas, ¿no? Sí. Incluso los mejores pueden fallar. Pero sí es cierto que mete mucho miedo esta Nidalea. Ahora sí que impacta la bola de Inspire. Pero es que no le puede hacer prácticamente nada a Xobi con ese escudo anti-image. Que, de hecho, también puede parar la canalización del 0 absoluto que ha pasado, ¿no? En ese dive quizá ha trastocado un poquito las intenciones del jugo europeo. Cuidado aquí. Buipo, que tiene problemas ahora. No tiene destello, no tiene ultimate. Pero cuenta con el apoyo de Busio. La flecha que impacta. No se va ni a mover aquí. Buipo. O sí, porque llega justamente su colega Busio para echarle un cable. Aún así acaba muriendo el teleport. Quizá un poquito tarde. Aparece Quatt ahora en medio de tres personas. Vamos a ver qué hace. Planta la bola de Oriana. ¡Ay, ay, ay, Quatt! ¿Qué está haciendo? Pace que tiene que flashear. Aparece Masu ahora. Ha fallado la piña explosiva. No ha saltado el error, pero puede golpear al otro lado del muro. Y es que Inspire se ha incorporado con la bola de Nunu para darle una kill a su equipo. Inspire que asegura también, o quiere, mejor dicho, asegurar el objetivo neutral. Mientras, fíjate, las sololíneas arriba y en medio están talando las torres de Genji. Ese es el problema, World. Han tardado mucho tiempo en conseguir aquí una respuesta de Chocanion, que se podía incluso girar. Quizá se ha metido en algún problema porque Quatt le está persiguiendo con todo el kill de la Oriana. Parece que puede escapar, salvo que Busio encuentra alguna entrada que no parece disponible. Y es lo que te decía. Arriba se está poniendo las botas Chobi con este Kasadin, que ya ha comprado la bala de las edades. Que pillará un nivel de ventaja dentro de unos cuantos minutos para llegar antes a ese 16. Y con los chemins también King. Ha hecho un estropicio la torre de la Midlay. Cae la torre también. De arriba para Kasadin. Muchísimo oro. Está extremadamente cómodo en el momento donde es más débil este campeón. Son 1.300 de oro con respecto a la Oriana. Ahora pone 800. Esto es antes de que caiga la torre. Sí, me imagino que lo hacen en el minuto 14, que es lo que consideran en el final del early game. Nos lo enseñan de esta manera un poquito más visual. Y justo ha caído la torre y te le ha dado ese extra de oro. Pero es que está ya muy cómodo, como decías. La bala de las edades, el capítulo perdido, ya no va a tener problemas de mana. Y se va encima con esa lágrima, porque sabéis que la definitiva es muy intensa en ese sentido. Te consume un montón de mana conforme la vas canalizando varias veces. Pero también amplifica mucho el daño, que es el peligro que tiene este personaje. Yo creo que en el momento que complete ese segundo ítem, el Kasadin va a poder hacer lo que quiera. No me extrañaría ver una partida de Kasadin Pentakill, tal y como va. Sería un puñetazo encima de la mesa. No, es que no me extrañaría nada. Para callar a todos esos que están diciendo que va a choquear una vez más. Si es que en el fondo ya conoce el éxito internacional en este año. Que no es algo que se le había resistido siempre después de cuatro títulos consecutivos en Corea. Que es algo que no lo había hecho nadie. Vamos a hablar bien de Chobi y Fernando. A ver si llega la agafada instantánea esta que metemos muchas veces. Porque creo que es lo que necesita FlyQuest, sinceramente. Creo que tenemos que ser el sexto jugador y hablar muy bien de ellos para que la líen. King que va a sobrevivir aquí, al menos de momento. La torreta, el heraldo que va a caer. Para Genji ha fallado la lanza a Mele Canyon. Se está haciendo ya bien, bien. La maldición ya se está cocinando. Se va a quedar el heraldo. Viene la flecha. No da ni de coña, Fernando. Ahí está. Te lo dije. Te lo dije, te lo dije. Yo vi que lo intenta. Buschok está por la zona. Pero es que el Casadina ahora mismo ya es un bicho, eh. En el uno contra uno. No creo que Quad pueda hacer absolutamente nada. Y al final vamos a tener Grieta Hexted. Más movilidad incluso con esos portales. La bola ahora que puede ser buena sobre Pate. Pero no sé si hay daño para matarle. De hecho, Ispair está tanqueando muchísimo a la torreta. Y puede salir mal palado. Se ha quedado muy tocado. Cuidado que es liada. Otra vez, otra vez, otra vez. Pero ¿qué le pasa a Ispair? Se acaba muriendo también Buschok. Vaya liadón. Quieren acabar con Maso. Que está solo. Llegó. Y lo va a rematar Pate. Triple kill para el ADC de Genji. Y con esto, prácticamente, te diría que la partida está aseticiada, eh. La verdad es que sí. Porque por mucho de Raskewipo la torreta ha sido una jugada catastrófica, eh. Ha estado muy inspirado el jungla de Flycos. Que se ha metido muy profundo, como decíamos. No sé si respetando incluso la falta de información que podría tener de alguno de los rivales. Y tanqueando muchísimo la torreta contra un personaje. Y siempre lo decimos. Si no lo matas de forma instantánea, Wolf, no te permite salir. Va a ser también torre de medio. Lo cual complica muchísimo la papeleta para el campeón norteamericano. Con campeones como Oriana. Lo tiene muy difícil para coger oleadas cuando no tiene la torre. La verdad es que pinta muy, muy difícil. Viene el teleportador en el apoyo por parte de Genji. Wipo que activa la R. Tiene el destello en apenas unos segundos. Pero se va a morir antes el cocodrilo. Que no da más. Y la kill es otra más para Chobi. Que saca 1.600 de oro con respecto a la Oriana. Y cuando vuelva a la repetición, muy probablemente tenga el segundo ítem en el inventario. Es que sí que tenía información de Canyon. Con lo cual se está metiendo un verdadero problema. Quizá no tiene fácil rectificar, ¿no? Tirar de freno de mano. Pero podría haber simplemente girado. Encima baitea a Busio para entrar también. Se meten todos a la misma call. Que es algo que normalmente está bien ir todos a una. Pero claro, cuando te sale mal, pues se van todos al pozo. Fallan todo. La torreta ha hecho muchísimo daño ahí. Tanto a Inspire como al propio Busio. Que se lamentaba. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí porque Chobi se va a poder salvar. Saltando con el Casadin es otra de las virtudes, ¿no? A partir del nivel 6 este campeón es prácticamente imposible de cazar. La flecha da. Ahora sí impacta. La flecha que le va a caer en la cabeza al propio Busio. Vamos a ver cómo lo juega Nonda. De hecho, que no hay daño por parte de Quad. Pero sí que lo tiene Chobi para sacar otro asesinato. Y Masu. ¿Qué está haciendo? Tiene que sobrevivir. Llega a Inspire también. Vamos a ver qué puede hacer. Parece que absolutamente nada. Quad debería caer aquí a manos de Queen. No tiene destello. Y por lo tanto, la Oriana es un caramelito. Quien que suma la primera en su casillero. Pero en el global, fíjate. Ya la ventaja es absoluta para Gen.G. Está haciendo una paliza por parte del equipo coreano. Que se lleva la torreta abajo. Canalizan también el Ojo de Heraldo. Con lo cual se van a llevar la Tier 2 sin ningún tipo de problema. El gancho que ha sido bueno por parte del GES. Pero quizás se ha metido en un problema. Así aguanta muchísimo gol. Esa torre pega menos, tío. Esa torre pega menos. Lleva tanqueando media hora. ¡Legends! Y no se muere el que cae. Es Inspired. Que no está dando una, eh. Con el 1. Viene por la espalda Wippo. Vamos a ver qué pueden hacer aquí. Ahí, ahí, ahí. Legends que está sufriendo mucho castigo. Paid más aún. Wippo que saca el shutdown. Y Masu que saca la otra. Kill doble para FlyQuest en esa jugada. Justo cuando en 25 segundos era el dragón. Ha sido una buena respuesta por parte de FlyQuest. Porque se había teleportado ya a Chovy a la parte de arriba. Para coger la oleada que precisamente había puseado Wippo. No van a poder encontrar a Canion. Pero es que ha estirado mucho el chicle en equipo coreano. Que ahora se ha encontrado un caramelito en la Midland. Ya no tiene movilidad. Masu está completamente condenado contra un Chovy. Que vaya a 4-0-1. Y es que el Kasadin tarda en activarse. Es verdad que el 2-2 podía ser flojo. Pero no hay demasiado CC de fijación en la composición norteamericana. Así que ahora Wall puede campar a sus anchas. Bueno, pues este dragón tiene dueño. Va a ser para Genji. Es el primero para ellos. Tampoco creo que vaya a ser muy, muy relevante. Porque con la ventaja que tiene Genji ahora mismo. Creo que van a terminar antes del alma de Dragon. El Kasadin que está casi en tres ítems al minuto 19. Lo cual ahora mismo hace que sea un auténtico demonio. Sinceramente. Y creo que podrían ganar. Es que creo que Genji gana la Teamfight ahora 4-5. Posiblemente. Según que campeones estén involucrados. Pero tanquean muchísimo legend. Ya lo hemos visto incluso debajo de la torreta. Tiene ese medallín de salida de hierro. Y hay dos objetos en algunos de los integrantes del equipo coreano. Se han llevado también el dragón. Con lo cual esa posible condición de alma queda también neutralizada. Y tienen que buscar el 3 contra 1 contra un Jax. Que espérate que no mate a alguien. Vamos a ver. Llega la onda de choque. La flecha que va a impactar. No pasa de largo. Y menos mal. Se muere King. Kill para Inspire de ahí. Y Ganyo que llegaba para la zona quizás demasiado tarde. No pudiendo apoyar así a su compañero. Pero otra más para Flaikos. Que están llenando. Rascándolo de donde sea. Sí. Básicamente la Ganyo está jugando a tres líneas. Si os fijáis estaba el Jax cogiendo la oleada de bot. Está Chovy todo el rato también en una línea lateral. Y este bloque del Agency Base en la zona central. Con Kanyo moviéndose entre las líneas. Y eso te da la oportunidad de abrir tú. Si eres Flaikos el mapa por dos. Simplemente mandar más efectivos a una de esas posiciones. Intentar rascar algo por ventaja numérica. El problema es que si te sale mal te van a rascar todavía más ventaja. Pero tal y como está la partida. Te la tienes que jugar. Porque fíjate. La prioridad de victoria que pronostican para el equipo coreano estaba ya rozando el 90%. Oye sabemos que el sonido quizás se escucha un tanto extraño. Pero es algo de la señal. Están intentando resolverlo ahí. Así que en cuanto podamos pues lo arreglaremos. Hay gente que le va bien. Hay gente que le va mal por lo que veo. Yo sinceramente Fernando lo escucho bien. Yo ya lo escucho bien. Es verdad que antes quizás se escuchaba un poquito raro el sonido de los juegos. Pero parece que ya está fixeado. Cosas que pasan ya lo sabéis. Hay cuestiones del directo en el que Janyo está pasando por encima. Como un rodillo del conjunto norteamericano. Han decidido romper nuestra institución. En mil añicos walk. Y ahora jugar alrededor de un Nashor. Que en el fondo pueden sacar de manera bastante, bastante rápida. Porque la Asa y la Nidalee tienen muchísimo DPS. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ya entramos en este baile del Nashor. Donde se puede decidir todo finalmente para Gen.G. O puede ser, ¿no? La gran esperanza para FlyQuest. Con una jugada milagrosa. No sé muy bien ni cómo. Me cuesta hasta imaginármela. FlyQuest le da la vuelta. Gana la pelea. Roba el Nashor. No sé. Tiene que suceder prácticamente un milagro. A ver qué pasa aquí con Buccio. Que le están intentando castigar entre tres. O evitar al menos que limpie algo de visión. Chovy que mete y mete mucho daño. Venía Inspire también a meter algo del pecho. Pero no va a poder sacar absolutamente nada. Y, mientras tanto, Wipo efectivamente se va a encontrar con el demonio. No quiere saber absolutamente nada de Chovy. Que le parte la cabeza. Otra flecha que no impacta. Y, menos mal, porque la mayoría se está fallando. No sé, Wipo. Ojo, que se puede morir. Cuidado con el Kasadin. Está en tres ítems ya, Fernando. Y le queda nada para cargar la vara de las edades. Es justo lo que te iba a señalar. Está puntito del nivel 16. Porque, si os fijáis, le queda poco para el 15 para subir de forma automática. Cuidado, Buccio. Se ha metido en un problema con ese portal. Por suerte, el Rakan tiene muchísima movilidad. Así que parece que puede mantener la vida. Pero ese Kasadin está completamente desbocado. Con la malignidad, encima, va a tener menos Kulon todavía. Una ultimate que la tiene ya bastante, bastante corta, la verdad. El enfriamiento. No tiene ningún problema en ese sentido. Pero, sobre todo, va a reducir la resistencia mágica. Y one-sotear incluso al Renekton, como estamos viendo. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí, Inspire. Que se ha quedado muy, muy descolgado. Y resufre mucho castigo. Chovy, que lo puede acabar one-soteando prácticamente. ¡Ay, ay, ay! Que Inspire se salva. Espérate que ha levantado a Chovy por los 6. Se ha perdido mucha vida. Se quiere incorporar aquí. Ojo, que llega otro bicho. Muipo, que puede hacer estragos ahí. Pero no. Se ha quedado solo Flash. Incluso hacia delante. Los van a limpiar Fernando. Doble kill para Pace. Que quiere un poquito más alta a Chovy. Y le va a dar otra doble kill a su equipo. Triple en total para Pace. El propio Chovy, que se ha quedado la cuarta. Y ahora sí va a ser Barnasol para Genji. Esto es una partida de escándalo. Lo cual de Genji. Encima la flecha va a impactar. Aquí quien que se puede llevar una más. A pesar de que se pone un ataque a la torreta. Se ha venido un poquito arriba. Y tiene que tirar del brazalete de la buscadora. Va a caer. No se va a llevar la torreta. Así que es un pequeño consuelo para el equipo de Flaiko. Es que así va a tener que hacer frente a un Nashor. Contra el que no tienen opusión. Sí, pero bueno. El Jax al menos no va a tener Nashor. Lo cual te quitas un problema, ¿no? Ahora te queda un problemon. Que se llama Chovy. Con ese Kasadin ya nivel 16. Con Baron Nashor. Con una fedada terrible. Buscando ya casi cuatro ítems en el inventario. Creo que no hay manera de matarlo. Sinceramente. Y ahora mismo porque tiene un objeto del inventario ocupado por los pings. Pero imagino que prácticamente le daba para el brazalete de la buscadora. Y tener todavía más recursos para liártela en una fight. Es que si ya de por sí hay pocas maneras de frenarle. Si se mete en estas y se gana un poquito de tiempo para luego salir precisamente pivotando con la definitiva. Va a ser aún más complicado. Ganaba algo de tiempo y se va ahí curándose. Metiéndose también el escudo de la definitiva. Pero es que no hay daño suficiente en las filas de un FlyQuest. Encima estaba muy zonedón. Ni siquiera han podido pegar de manera cómoda. Dos campeones como Orianna y Ezra, que tienen mucho rango. No pueden hacer nada. Se te abalanzan encima tanto el Jax como el Kasadin sobre todo. Y bueno, Wipo ya se lo toma a risa porque es que no te queda otra. Es prácticamente injugable la partida para un FlyQuest. Que sinceramente creo que se va a poner con el 1-1 en el marcador. Tiene pinta. Veremos también si cambian de lado porque están jugando mucho con los counterpicks. Están jugando mucho con este meta particular que tienen tras no haber revelado prácticamente nada a los equipos asiáticos. Uno de esos campeones sí que era el 1. El otro día Hangulife no sabía ni lo que hacía. Pero tiene pinta de que Genji lo ha estudiado bien. Kanion también en su momento lo jugaba y lo han tenido mucho más consolado. Bruta la partida de Kanion también. 2-0-10 para el jungla de Genji. Está llevándose todos los elogios Shobi evidentemente por el Kasadin. Es un campeón muy espectacular y que vemos poco. Así que lo estamos destacando mucho. Pero la Niadille la verdad que ha sido brillante desde el principio. Y Pate también quitando las flechas que no están siendo del todo precisas. Luego en las Teamfight está golpeando como quiere y cuanto quiere. Se dan ahora la parte superior del mapa. Bien enfadado. Inspire con la bolita. Vamos a ver si pueden cazar aquí a alguien. Legends que simplemente se marcha para atrás. Devuelve Pate aquí la flecha y aparece Shobi en la espalda. Fíjate lo que le acaba de hacer a Masu. Que lo tiene muy muy complicado para jugar esta partida, Fernando. Porque se muere literalmente de dos golpes. Es un ítem completo de diferencia entre tiradores. Ahora mismo la ASE que normalmente tiene un rol un poquito más de utilidad. Pega también como un auténtico Caminos. Y fíjate la libertad que tiene Shobi para incluso tanquearse las torretas y empezar a bajarlas con esos seis Kevins. Es una amenaza en tres líneas. Ahora mismo la del equipo coreano. Lo va a intentar de nuevo Inspire con la bolita. Pero es que otra vez Legends puede hacer la del Spiderman. La misma jugada que querían hacer. Pero es imposible pasar por ahí. No va a ser capaz FlyQuest. Y de momento parece que Gen.G quiere rotar hacia la calle central donde llega la oleada. No sé. Nos lo estaban enfocando ahí. No sé muy bien de qué estarían hablando. En cualquier caso la torreta de medio que se va a caer. Solo queda el inhibidor al descubierto ya. Vamos a ver cómo lucha Shobi contra el mundo. Se mete en medio de todo. Inspire que se queda el 30% de la vida. Y Gen.G mientras tanto que sigue tirando a res. Ahora mismo ese K6 es un adulto jugando contra niños. Va a hacer lo que le da la gana más hora de utilizar el salto. Porque se había comido el gancho del ejes. Cuidado aquí porque Wipo encima puede acabar cayendo. Lo va a intentar FlyQuest pero no sé si le da golpe. Ahí está Wipo que se muere. Busioke también. Y esto que puede ser GG. Esto que puede ser el final de la partida. En 26 minutos se agarra. Todavía FlyQuest al encuentro. Masuke no puede jugar. Dios santo. Peyt la paliza que le ha metido. El que se muere sin Spire. La onda de choque muy muy bonita. Pero poco efectiva. Sobre tres jugadores. No pega en absoluto esa Oriana. Viene con el teleport. King que se ha quedado muy tocado. Pero ha podido baquear. Y ahora sí. Esto que va a ser victoria para Gen.G. Que pone el 1 a 1. Muy enfadado el equipo coreano. Que busca remontar la serie. Han sido solo 26 minutos. Para romper esas ilusiones. Que ha generado FlyQuest en el público parisino. Después del primer mapa. Todavía queda mucha serie por delante. Ya han hecho mucho más. De lo que pronosticaba la mayoría. Diciendo que iba a ser una serie incluso menos reñida. Que la de ayer. Y mira que Tiwán lo puso difícil contra Top Isfor. Así que vamos a ver qué tienen cocinado. Qué tienen preparado. Mithi y New Duck. Para darle un poquito más de picante a la serie. La verdad que hemos vuelto un poco a la realidad. Esto es lo que esperaba todo el mundo. Al principio del día. Mapas de este estilo. 26, 27. Incluso menos minutos. Pero. Quiero pensar. Que simplemente. Bueno. Que tampoco iba a ganar FlyQuest 3-0. Evidentemente. Si quiere ganar el equipo norteamericano. Va a ser una serie larga y reñida. Porque Gen.G. No va a bajar los brazos fácilmente. Ya los conocemos. Y de hecho. No lo han hecho. En este segundo mapa. Vamos a ver ahora con la elección de lado. Si quiere FlyQuest. Irse al lado azul. Y tener quizá algún power pick. O prefieren seguir desde el lado rojo. Para sorprender. Para buscar ese last pick del lado rojo. Yo creo que por su estilo. Les encaja quizá un poco más. Es que ha sido una diferencia drástica. Entre todas esas jugadas en el primer mapa. Que le salían favorables. Sí. Al equipo norteamericano. Y donde fallaban los coreanos. Aquí ha sido el mundo al revés. Ese dive sobre Chovy. Que se queda nada. Divide encima. Consigue llevarse la vida de Inspire. Luego la propia jugada. Que buscaba Inspire. Matando a la ase. Justo esta. Sin conseguirlo. Ya quizá muy a la desesperada. Indicaba que estaban siendo muy diferentes las cosas. En este segundo mapa. La primera ha sido una anomalía. La segunda ha sido una paliza. Tenemos que el resto esté en mitad, mitad. Un poquito más igualado. Un poco más igualado. Que se decida en ese típico dragón anciano. Por favor. Que es un objetivo en otra. Cada vez menos. Estamos viendo muy poco dragón anciano. Muy poca pelea. Y partidos largos. Donde se decida todo al final. Lo cual quiere decir que están muy emocionantes. Normalmente. Hay un equipo que se pone con ventaja. Previamente. Y no la suelta. Como ha sido Gen.G. En este caso. A través de la Nidalee. De esas jugadas. Que bueno. Como comentabas. No tenía mucha fortuna. El propio equipo de FlyQuest. Y. Voy por los suyos. Que lo han intentado. Pero. Ha sido completamente imposible. Al final son veteranos. Algunos de ellos. Saben que. Es una serie larga. Que lo importante es. Como te mantienes. A lo largo de la tarde. Donde hay muchas emociones. A flor de piel. Donde hay muchísima tensión. Y ahí es precisamente. Donde quizá. Masu. Y Busio. Que también es. Su primer torneo internacional. Tienen que ver. Como aguantan. Porque la primera partida. Busio ha estado muy. Pero muy bien con el Alistar. En esta. No ha encontrado. Tantos espacios. Para tener impacto. Con el Rakan. Y yo creo que su equipo. También lo ha echado. Mucho en falta. Pero no. Ni siquiera porque han jugado. Una mala partida. Sino porque es que. No se han dado. Esas oportunidades. Para hacer brillar al Bastalla. Que veíamos. La última jugada. Ya donde era. Absolutamente. Imposible. Vencer para. FlyQuest. Que bueno. Vamos a ver con que ánimo. Sale también en la siguiente. Se lo tienen que creer. Ellos mismos. Que son capaces de hacerlo. Como han demostrado. En el primer mapa. Lo que pasa es que en el primer mapa. Lo decíamos antes. Se han sumado dos cosas. Que FlyQuest ha jugado. Extremadamente bien. Que esas jugadas. ¿No? Donde. Ahora les ha salido todo mal. Antes les ha salido bien. Y es que Genji ha jugado. Extremadamente mal. Sí. Ha jugado. Muy diferente a esto. Muy muy fuera. Lo que es su nivel habitual. Me imagino que a lo mejor. Se están planteando. Incluso. El van de la Nidalee. Porque ha sido el motor. De Genji. Durante todo el mapa. El Kasein. Yo creo que es mucho más de nicho. Depende de. Esas condiciones. Había bastante daño mágico. Entre medio jungla. Con el Nuno. En la Oriana. No había mucho CC. Para pararle. Y tampoco creo que vaya a ser una amenaza. Tan constante. A lo largo de la serie. Pero Kanion sí que lo ha demostrado. Durante muchas partidas. No solo en este torneo. Con la campeona. Que aunque no destaque tanto. En cuanto al daño. Ha sido lo que ha mantenido a flote. Todo el early game. Incluso la ha catapultado. Para el equipo coreano. Sí. La verdad que Nidalee es un campeón. Que bueno. Sirve un poco para eso. De catapulta hacia el late game. Para poner por delante a tu equipo. Y luego que sean ellos. Los que te carrilen. Porque ser efectivo en una teamfight. Con Nidalee. Es muy muy complicado. Depende mucho de la forma del Puma. En el fondo. Aunque la gente recuerde principalmente. Las lanzas. Y para ello tienes que estar por delante. Porque si no. Entras y te volatilizan. En un momento. Quizá el nocturne. En caso de que se mantengan el lado rojo. Sería el van que podrían cambiar. Por esa Nidalee. Porque Aurora y Yone. Ellos son campeones. Que no le dejaría. Precisamente. A Genji. Con los rotos que están. Y con lo bien que los pueden jugar. Sí. La verdad que. Yo creo que. Son obligados. Aurora, Yone y Scarra. Los vans. Si o si. Los tienes que quitar. Y luego. Entran en juego. Este tipo de monstruos. De jugadores. Absolutamente. Clase mundial. Que. En este tipo de meta. O de partido. Donde hay vans. Muy. Preestablecidos. Ya. Les dejas una cantidad de lecciones. Que. Te van a reventar. Con Nidalee. O con lo que quiera pillar Kania. Hay 170 muñecos en el juego. No todos ellos están en el meta. Pero es que solo con los que forman parte de ese repertorio. Como dice Walk. Te pueden hacer. Un destrozo. Les vamos a dar unos minutos a ambos equipos. Para que planteen lo que quieren jugar. En la tercera partida. Que elijan bien el lado. Nosotros nos vamos. A una pausita. Y enseguida volvemos. Hasta ahora. El Bancoني. Losuitas. En el dojo. En el dojo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!